Estamos aquí, lugar estratégico, cabruta, parte del municipio de San José Rondón. Nos sentimos agradecidos en la activación de este destacamento de comandos rurales por instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, así como las orientaciones de nuestro general en jefe, el ministro del Pueblo Popular para la Defensa, Padrino López, en aras de seguir garantizando la seguridad estratégica de nuestro país, de nuestros estados, que permitan garantizarle la paz a nuestro pueblo. Y ahora activamos este segundo destacamento de nuestro estado. Hoy, junto al pueblo, seguimos siendo libres, independientes, soberanos y en paz, en la unión cívico-militar. Felicitaciones a todos y a todas. Y bienvenidos a este comando rural número 347. Gracias por ver el video.